Ya transitando el año número 11 de ejecución del programa con importantes logros, cada año es una satisfacción poder visualizar que más jóvenes indígenas pueden acceder a la educación superior. Tenemos la alegría de contar con estudiantes indígenas de las comunidades COM, Huichí, Mokoi y Guaraní, distribuidos en todas las unidades académicas de la UNE, así que es un motivo para celebrar. Siendo sincero, hay que resaltar lo que sería el apoyo económico, pero hay que resaltar más lo que es el acompañamiento, porque si bien para todo estudiante romper el lazo familiar y dar ese paso y avanzar hacia lo que sería un paso más en lo que sería la educación, el crecimiento personal de cada uno, es difícil para distintas comunidades, sea quien sea, pero creo que viene cargado un poquito más para el estudiante indígena salir de su propia comunidad, de ese cuidado que cada uno le brinda y venir e insertarse un poquito más. Es un poquito más amplio, más difícil, ¿no es cierto? El sistema de tutorías que tiene el programa a cargo de tutor, tutores pares, es una pata importantísima dentro del programa, porque es el sistema que le da acompañamiento al recorrido de cada uno de los jóvenes y las jóvenes que acuden a la universidad, los contienen, los orientan, sirven de nexo con los docentes, así que es un trabajo muy valioso para lo que es la trayectoria académica de cada estudiante.